Hola, les hablo desde mi casa y espero que estén todos muy bien cuidándose las suyas. Trabajo en la Escuela de Psicología de la Universidad de Adolfo Ibañez y mi nombre es Sergio. Sé que muchos de los estudiantes de enseñanza media siempre se enfrentan a un proceso que está lleno de preguntas, de planes, de preocupaciones y el escenario actual probablemente ha agregado una cuota adicional de estrés a esa multiplicidad de temas que te tocan por la etapa en que te encuentres. Es por esto que hemos creado un espacio online pensando especialmente para ayudarte, pero principalmente para poder inspirarte. Te invito entonces a conocer lo que conoceremos como el Inspírate UAE, lo que será un punto de encuentro virtual en donde te iremos entregando herramientas, estrategias, ideas para estar contigo a lo largo de este proceso. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo trabajaremos? Desarrollándolo a través de cuatro ejes temáticos. El primero, orientación vocacional. Aquí encontrarás todo tipo de recursos y herramientas posibles en pro de ese proceso de elección de carrera. Tendremos además un set de vídeos disponibles para ti y la posibilidad, por ejemplo, de que te hagas un test vocacional online, entre muchas otras cosas. Lo segundo será preparar tu ingreso a la universidad. Seremos un canal de información y preparación para la prueba de transición de cara al proceso de admisión 2021-2022. Además, será un útil espacio de práctica para poder enfrentar dichos cambios. Lo tercero será la experiencia UAE. En esta sección te entregaremos una serie de charlas y talleres a través de cápsulas audiovisuales con material relacionado a nuestra oferta académica y enfoques curriculares de las distintas carreras, para que puedas ir comparando y tomar tu decisión con la mayor cantidad de información disponible. Clave. Nuestro cuarto punto es la vida universitaria. Este va a ser un espacio básicamente donde encontrarás contenidos de apoyo a estudiantes en distintos contextos, tanto curriculares como extra programáticos. Dicho todo esto, sin duda ya llegará el momento en que podamos entregarte todo esto y muchísimo más, incluso de manera presencial. Pero por el momento, lo más importante es que te cuides. Es que cuides a los tuyos y que juntos velemos por la salud de todos quienes vivimos en Chile y el mundo. La tarea que tenemos por delante sí, no es fácil. Probablemente vamos a tener dificultades, probablemente vamos a cometer errores. Pero te invitamos a seguir el propósito principal. Construir en conjunto una mejor sociedad y un mundo muchísimo mejor. Así que por favor quédate en casa y si tienes que salir toma todos los resguardos posibles por el bien tuyo y de los demás. Dicho todo esto, te mando un abrazo fuerte a la distancia porque aunque estemos lejos, queremos estar cerca de ti. Nos vemos.